Bienvenidos a la cápsula docente del tema 1, el modelo de decisiones compartidas. ¿Sabemos tomar decisiones relativas a nuestra salud cuando surge un problema? ¿El profesional que nos atiende nos hace partícipe de las decisiones clínicas que se toman en referencia a nuestra salud? Cada día tomamos múltiples decisiones. Esto lo hacemos de una forma automática, pero siempre lo hacemos en función de nuestras preferencias y nuestros valores. Cuando el problema nos atañe a nuestra salud, es importante sopesar las ventajas y los inconvenientes de cada opción terapéutica de que disponemos. Para ello, muchas veces necesitamos la ayuda de un profesional. En las decisiones clínicas se puede dar un fenómeno que se conoce con el nombre de sobretratamiento o sobrediagnóstico. No es más que la sobreutilización de los recursos de que disponemos. Muchos de estos procedimientos tienen efectos adversos que, bien explicados a los pacientes, puede hacer que rechacen esa opción terapéutica. Así pues, una buena decisión clínica es aquella en la cual el paciente, conjuntamente con el profesional, ha podido valorar todos los pros y todos los contras de todas las opciones terapéuticas, de tal manera que decide la que es mejor para su situación. El modelo de decisiones compartidas, el profesional, explica toda la información de que disponemos basada en la evidencia científica. Y el paciente expone sus dudas, preferencias y valores. Conjuntamente, llegan a una decisión. Se conocen numerosas estrategias para favorecer el modelo de decisiones compartidas. Una buena relación de confianza entre el profesional y el paciente. Explorar las preferencias que el paciente tiene. ¿Cuál es el papel que éste adopta en la decisión? Responder a sus expectativas. Identificar las diversas opciones. Negociar la decisión y resolver los conflictos que tenga el paciente. Y, por último, acordar un plan de acción. Se han reportado múltiples beneficios asociados al modelo de decisiones compartidas. Parece ser que el paciente afronta mejor su enfermedad. Observamos una mayor adherencia al tratamiento. Una menor variabilidad clínica. Se aumenta la autonomía del paciente. Y esto reduce costes en la salud. Por eso, muchos grupos han adoptado herramientas de ayuda a la toma de decisiones compartidas para favorecer este modelo. Estas herramientas están disponibles en folletos, en vídeos explicativos, en aplicativos informáticos. Las mejores situaciones en las cuales podemos aplicar estas herramientas es en aquellas en las cuales hay más de una opción disponible de tratamiento. ¿Hay una efectividad incierta de alguno de ellos o es una opción muy sensible a las preferencias de los pacientes? Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!